No lo voy a ir en el disco, this is a real bad Todavía no está dormida, ya que tienes el control de mi vida Un love, nunca no hay porno, y déjalo a él Y jugará en uno que se pueda venir, déjalo a él Quiero tatuar en tu chico un papel Yo me voy cubriendo, ya te voy a caer Oh, 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 no siento mi salida de tu amor Como tiene que ser El amor es medio de la educación de ser Oh, 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 no siento mi salida de tu amor Ya, ya como solo tú Chávala Chávala Que me canse de perseguirte Que quizás con ella pueda conseguirte Que esta noche le manda a decirte Que yo solo me conformo con hoy te Chávala Chávala Tú que eres su amiga, ven y dile Que yo no puedo vivir sin ella Que me muera por ella Ven díselo Chávala Tú que eres su amiga, ven y dile Que yo no puedo vivir sin ella Que me muera por ella Ven díselo Ella no le motiva a salir Tengo traumas Todavía piensa en ese imperio Sus amigas que se sacan A llevársela pa' la calle A que si eres periódico La relación fácil que acaba de salir La convencieron Y se arregló Oh, oh, oh Primero ponte de frente, de espalda, darte un paso hasta abajo Dale pa' arriba, dale pa' un lado, tengo una idea ¿Por qué no te pones en cuatro? Y pa', chopla, 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 chopla ¿Por qué no te pones en cuatro? Chompa, chopla, 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 chopla ¿Por qué no te pones en cuatro? Pero no te dices en mirarros, de abusadora Arranca el suelo con las batidora Daleen y miranos ya mucha hola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Curiosidad de saber cómo es que tú besas De seguir lo que arrancamos en verano Aquel vestido apretado Y discutirlo a besos Perdida la cordura por la tentación Me mira con cara de mala Pero sé que me desea Y sin que la llame me acerrea Lo que comandamos la brecha Pa' que lo creas y pa' que te veas Flow antidea, marca compañero Estaba de neco, pa' que no fue verdadero La nena quiere una copia de mi chavero Y piensa si se embaraza pa' disfrutar de enero enero El del flow americano Cogiendo a dominicana Cuando la tuve en mi mano Corriste con la pistola El revuelver de un tetzano Y esa ensa de marihuana Te maté por mis hermanas Y no me arrepiento de encarar Como mamá me duele Como me duele Que yo lo quiero y no me quiere Como me duele Amorendando tu cámara Como me duele Que me llame de la noche Sin que te veas Ay, que juega conmigo Pero no llama Me deja esperándolo aquí en mi cama Ahora ya entiendo su mala fama Pero el que la hace tarde o temprano La paga, paga, paga Me hace eso, quiere ser eso Ay, que una mujer no se le hace eso No dudas que me hagas falta Es que tú te faltas No necesito que se falle Como me duele Me duele Que yo lo quiero y no me quiere Como me duele Amorendando tu cámara Como me duele Que aunque me duela tanto Siempre te lo amas Cuando me toca siento Ay, 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 ay Cuando me miras siento Ay, 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 ay Cuando me besas siento Ay, 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 ay Y me enamoras si te vas Si no te ves Como me duele Que yo lo toque mami Yo me amo cuando te quiero Amorendando tu amor Que yo lo toque mami Y yo lo toque mami Yo me enamoras si te lo amas Y yo lo toque mami Yo me enamoras si te lo amas Y yo lo toque mami un dúo, pero enséñame tus pasos, como es, 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 hey, yo soy yo, Luan, el que te pone a pelear, Luan, flow cuarentena, baby, ja, ja, ja. Cómo te pusiste esos jeans, hace que mi mente imagina, no te puedo sacar de al cine, sin que con estos bobos te tires, y así te lo quito, a poquito, la música se es lupido, otro pegado a ti como un sedito, siempre entusión, más nunca bonito, debes sentir gratitud, el booty de tu maíz, lo heredaste tú, ninguna cama es dura que tú, la otra yo la pago y contigo prendo la luz, y así te lo quito, a poquito, la música se es lupido, otro pegado a ti como un sedito, siempre entusión, más nunca bonito, siempre entusión, más nunca bonito, siempre pensaste que, fue un error, enamorarte, pero pudo ser peor, tiempo perdido, pero aprendido, cuántas veces no ha fallado, cupido, siempre preferimos lo prohibido, pero no, se puso bonita, se puso bonita, pa' que el bobo quiera, lo que se perdió, por la puerta que te fuiste, ya no vuelve, el amor se murió, se puso bonita, pa' que el bobo quiera, lo que se puso bonita, pa' que el bobo quiera, por la puerta que te fuiste, ya no vuelve, el amor se murió, con mi esposa, como en los viejos tiempos, que rico sería eso, baby, a nuestro amor te conviene, eh, pero ya no te entretiene, eh, sé que te insisto a pecar, lo trato de controlar, pero no se detiene, eh, déjame sentirte a lo joder, por si no te vuelvo a ver, pero lo sigo normal con mi vida, y tú la tuya con él, pero déjame sentirte a lo joder, por si no te vuelvo a ver, pero lo sigo normal con mi vida, y tú la tuya con él, tú la tuya con él, ya, 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 ya Si fuera por mí te llevará de gira Creo que voy a extrañar la forma decente que me mira Con cara de nena buena, pero bellaquita De hecho ahorita quiero poderme quitar Quiero verte vintiendo, te vamos a agitar Con cara con la luz te pase la lenguiza Y te traigo muy crítica, tú me gustas a mi paz Ya sé que no eres guía, aunque no eres católica Lo más que me gusta es que tú eres medio complicado Quiero ver cómo tus ojos también son indicados Belecito colorado, wow Entonces si se nota más que no he desesperado Soñando contigo con las noches de pelado Déjame probar, te voy a apartar a su lado ¿Y qué va a pasar si me pego? Te voy a lograr, pero yo sé que te va a mojar Con lo dejo de llevar Y déjame sentirte un bebé Por si no te voy a poder Me van a ser un hombre con mi vida Tú la tuya con él Las Candys están conquistando el mundo Y están matando con él Candy Perreo Tiene cara de santa Es tremenda malcriada Se escapa pa' la disco Y su mãe no sabe nada Tiene cara de santa Es tremenda malcriada Su amiga me contó que se graduó en Candilambia Cuando se le pone en él Candy Perreo 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 Loquita, loquita, loquita Como Candy Dice que es una chica tranquila Me gusta vacilar Me gusta vacilar con el Candy Perreo Con la fiesta Candy ya se va de Pariseo Me gusta perrear cuando abellaco a la vez Le gusta perrear cuando abellaco a la vez Si la critican dice que es primera vez Me gusta perrear cuando abellaco a la vez Si la critican dice que es primera vez Esto es una vaina movie pa' que la mami mueva en su chapa A mí me gustan las chicas, pero que sean de raza Esto es una vaina movie pa' que la mami mueva en su chapa A mí me gustan las chicas, pero que sean de raza A mí me gusta cuando las mamitas hacen Taca-taca, 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 taca-taca A la mamacita Taca-taca, 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 taca-taca Los cha del hydro mami, hasta los anuncios bailo bella con nada Vamos a coger una nota cabrona, no nos canto Les prestemos una vela a los santo pa' que nos proteja baby Mientras nos fumamos el zapato el torniquete Cuando se andan reactivamente después de los ojos como a cerola Con el suelo y el ruedo Vacilando bien de mente Duro que voy a dar fuerte Duro, duro, duro que voy a dar fuerte A mí me gusta cuando las mamitas hacen Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Dale mamacita Taca, 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 taca Taca, 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 taca Dale yo, ca, ca Y no fumes más nada que te da la mamora Y después no quieres ya perrear Después no quieres tan duqueo y te quieres acotar Y si te acuerdas olvido que te voy a levantar Con el perreo, con pepatre Pa' pares de tu trepatre Pa' tan esto que a las nubes te tengo que bajar Te bajo al cici, tranquilizo Te poso de parquera Que no te quieres tapar Y yo te voy a arrancar Con el perreo, 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 perreo Eso se baila con la cata, con la cata, con la cata Con el perreo, 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 perreo Te bajo al cici, quieres tan duqueo, tan duqueo Ella me dice que la pasa a buscar Porque su novio la trata muy mal La tramacita quiere bailar Y yo que soy un loco, melancoliano Y dale a paca, 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 paca Taca, taca, taca Taca, 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 taca Dale, briquitona Dale, briquitona Dale, 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 dale 1, 2, 3, 4 Me echando mi combo por Miguel Boroto 1, 2, 3, 4 Sálte ¿Qué va a pasar con mi combo? 1, 2, 3, 4 Me echando la cata por Miguel Boroto 1, 2, 3, 4 Sálte ¿Qué va a pasar con mi combo? Me ganan a tocar por el flow Báiname, carame, sin una mesa de mi bowl Vela con un solida, mansita, se roba el ton Mientras que el DJ llegó en un nigi, nido Un nigi, no Gatita, gafanita, comenzó la función Comenzó cacería, cinturita en acción Llega que el ritmo el DJ y se suba la presión Y pa' bajar la tensión Debo que echarse un vlog Abusa, adora, adora, adora Dale, cuida, batidora, gaste el piso Que eso alto y no te controla Rápido, duro, 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 como una medalla Dora, mueve el cápido Como si yo dejaba, dora Tienes pa' de mi tonita Y un convito de amiguita Que la gente adora Cuando se toquen entre toitas Bailan con la batidora Bati, pati, vale con la batidora Duro, duro, como una medalla Dora Esa no te mira, baja, perea O que velocita, como muero, como dora Se pide, se maquilla Que no la vean Y no hay que hacerla Todos en la batidora Tienes un novio Que no la adoran Tiene un composicio Que no hay que pasora Tiene un trabajo que tripa El termino en la vendedora Que se oculta Si baila suena Ella es una bichichal Como un ser espósito Cándate un fuerte Que por qué se entiende bócito Sube video Para que yo al propósito Ya no te viste Cuando no suelte un pedacito Te recopje Ey Me llevo pa' la cruz Si no quieren el on-key Me mire de chay No pa' el con-key Quiere taquita Aquí Pero de mi estate Hoy se fue a un te-formiga No quiere nada Pero no se complica Venga peleando Mientras que el país predica Que suena el tempo Que el culo le pica Me llena pa' la cruz Yo salgo y menea lo que Peli de leche Me llena pa' el tubo de leche Me llena pa' la cruz Yo salgo y menea lo que Peli de leche Me llena pa' el tubo de leche Quieren chorizo Quieren taquita Quieren chorizo La chica quieren Quieren chorizo Quieren taquita Quieren chorizo Yo soy tu tóxico Tú eres mi tóxica Lo de nosotros Pellaquera crónica Dice que me odia Pero sigue aquí Enamorada de este beat Yo soy tu tóxico Tú eres mi tóxica Lo de nosotros Pellaquera crónica Jode con cojones Pero sigo aquí Enamorado de tu toti Tú sí que jode 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 con cojones Pero me gusta con cojones Tú sí que jode 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 con cojones Pero me gusta con cojones Yo no quiero Yo no quiero Jode 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 con cojones Pero siempre con el palo Tú sí que jode 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 con cojones Yo no quiero Yo no quiero Con cojones Siempre camino Flexivo por la street Aunque la mirada Estrena en mí Ella me da hueco Por un sí Jode con cojones Jode con cojones Jode con cojones Siempre camino Flexivo por la street Después de la pobre Tienes vivienda Tienes crazy Con su street Jode No me destraguen No me destraguen La auricula Tengo en la pizza En la mano Mierda Pa contártelo Es que se juntaron La música Así que nada de esto No va a poder salir mal Porque lo Tengo la reality Te pinto lo que La vivienda Delete pa' mi gente Y pa' lo que Yo no quiero Talítico Porque pa' que Porque pique Porque te amo Al que tengo No revemos Guachín Ven, ven, chiri Ven, ven Saltamos con Me crey Te amo Siempre Es lo que Estos medias No me hacen Nada Como soy Que dando Vuelta Por la ciudad Suena el tiempo Entre a mí No tiene chance Se lo taza Tu bandido Porque vence Me cae No mi performance El paz Ando por Es mi chance Cuéntate en el carro Fue de la chaqueta Yoy Ellos A lo que Me da Que callari Al ser mil Al de mi Que ahora ganan dos Un rubí Oro sí Pagan mi sazón No te tenés Que robó Ponte la chaqueta Yoy Ellos Hablan tanto Que me da Que callari Al ser mil Al de mi Que ahora ganan dos Un rubí Oro sí Pagan mi sazón Oh no No pegará como oro Tus ojos Te vigilan Como ademas Mil tantos Parecibo por el trono Tus rocas No vuelven con mis rocas Me parece Super arena Quédate conmigo Que suele Dígame Papadina Yo tomo Por el cielo Yo no piara Ni mi taluda Y mañana Vengo que Solo hacemos Por mi Parina Sogando de noche Cano de día Sin la noche Mi cama Finna Te dije que me Pagaría Y ahora vuelo De más arriba Bébete Quiero ver Tate tranquila Tate tranquila Con el pan Nena Y en mi party Y si me pagan Rompos los recibos De esos buenos Me quieren ver Mi voz Debe ser que Tanto caro Como pin y parita Tate tranquila Con el pan Nena Y en mi party Dando la pina Tate bien Tate bien Tate bien Even light El ganador, un lumíforo, sí, para mi sasó Yo, yo, yo no tengo ni Solo sigo mi pana, te cuento pa'quitama Con la peste gitana Y sale por instinto y lo mato sin balas O sea, porque sin pagas, entonces no pincana Un adelantazo, predice en el latino Y como lo soy, el que para nada vino Yo ando piqueando, talento argentino Primero en la carrera me empecé a incanapino Yo no tengo ni Solo sigo mi pana, te cuento pa'quitama Con la peste gitana Sale por instinto y lo mato sin balas O sea, porque sin pagas, entonces no pincana Un adelantazo, predice en el latino Y como lo soy, el que para nada vino Yo ando piqueando, talento argentino Primero en la carrera me empecé a incanapino Mami, ríe, sí, que pino y pino Piso con los ritmos que te tiran vino Son bolitas que pido la positiva Porque te pido la que hago con la fina Mami, ríe, sí, que pino y pino Piso con los ritmos que te tiran vino Son bolitas que pido la positiva Porque te pido la que hago con la fina Lo cae como el tipo de sincronia Estaba en el toque recopiendo Y ahora estoy en un mano peleando Por un poco de la comia Estoy en un tonto, tiene solo mil, se te copia Las divas cambian y se suenan Carnaval de la masona Yo te como pero no parito poco De calle en mi catete Y ahora llegas a aquel Tomas hace como que ropa Yo no tengo mil, solo cinco mil Para ti con tu pa'quitama Con la peste gitana Sale por instinto y lo mato sin balas Hasta peste sin palas En el otro pinjana Brian Moran DJ